¿Qué onda gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video ¡Show magia! ¿Cansado, negrito? Hasta una veladora encontramos aquí en el lago, muchachas Es candela, no veladora vos Una candela, muchachas Una candela encontramos en el lago La basura en su lugar Están peleando Como que si no te vas a ir a bañar, mierda Pega el vergazo ahí, te digo, mojalo ¡Chau! ¡Héselo, verga, hombre! Dice la vela que ojo por ojo y este pobre, este culero Pues sí, muchachas, como seguíamos Miren qué chupete esa mierda Cansado, negrito Bueno, del desvelo, sí Pero ahorita estar ahí Debajo de un lanchero Hay un hombre sombrero Ay, perdón, porque My friend mucho maltrata ¿Vale a la verga? ¿Vale a ser este? Bienvenidos al lago Petén Itza Podemos encontrar especímenes Como estas dos parejas que están acá Ah, qué estúpido Dos parejas, dice el mierda Y solo una pareja Come mierda, te digo, mejor Gran puta Bolsas completas Dejan esos coches mierdas ¿De qué vos? ¿Ah? ¿Bolsas completas, mira vos? Ah, la gran puta Creo que esa mierda Se limpiaron una paloma Con esa Vaca estúpida Yo solo dije que se apurar Dicen mierda La verdad que quedó de a huevos Talanchita vos ¿Qué putas? Habla en español No en negro Habla un poquito más claro Son pajas negritas Ay, mírate ese señor ¿Qué es? Se estripa una bolsa Y todo se mojó el mierda Grabada, tú sabías Sí, vos ¡Órale! Qué resistencia La de esa motía Mucha Ustedes sí Le va sacando la mierda A la pobre motía Esa sí es una cadena De oración Hay que orar Por esa cadena De la moto Dijo No tienen conciencia Con las pobres motos Esos cero Mira, con tu chile Te da derecho Recogiendo todo ese Puta, el cerote Está haciendo trabajo La munistán Entonces, pendejos Limpiando La barria Pero el monte Aquí podemos encontrar Al amigo Lester Carrillo Alias negro En su hábitat natural Pelándose la verga De suerte No han visto Al que está grabando Chulo ese cerote El cerote es un gran huevo Hombre, mierda Chocerote Ay, vos Ya no mire Nada más Ya ni video Le pude tomar Ya estamos culminando La limpieza Aquí en el agua Que está aquí en el agua Que está en el campo Que fue un poco lo que Puedo tomar Esta bolsa llena La limpieza ¡Suscríbete al canal!